Tortas de pollo molida al horno. Muy bien amigos, utilizaremos media libra de pechuga cortadas en cuadros o tiritas de esta manera. La llevaremos a un triturador de alimentos y vamos a dejarla como una pasta. Recuerda dejarme tu comentario para enviarte un saludo afectuoso y también etiqueta quien quieres que te haga esta receta. Y el saludito de hoy es para Eliezer Méndez de Costa Rica. En la misma trituradora colocaremos un poco de perejil. Lo trituraremos de primero y luego agregamos una cebolla pequeña y dos tomates. Luego de haber triturado los ingredientes vamos a mezclarlo con el pollo. Agregamos también pimiento molido rojo, comino, sal, sazón completo y dos tazas de harina del pan. Al final un poco de aceite de oliva para hacer un poco mejor la mezcla. mezcla bien en estos ingredientes y luego agrega dos huevos y vuelve a mezclar. Taparemos esto con papel plástico y lo llevaremos al refrigerador por 30 minutos. Luego que pase el tiempo de 30 minutos haremos estas tortitas y le untaremos el aceite de oliva al final para llevarla al horno por un tiempo de 30 minutos a 350 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!